Bueno, estamos con Iván Centurión acá en la salida de la primera práctica al pilante de grón Luego una gran victoria, podemos decir ya, más tranquilo después de toda la euforia Fue un gran triunfo, un triunfo que necesitábamos Sí, la verdad que lo necesitamos y... Sí, es lindo arrancar así la semana, ¿no? Con más tranquilidad, con un poquito más de tiempo para trabajar Y llegar mejor para el partido que viene Y sí, la verdad que contento, más que nada, ¿no? Porque también, obviamente, por el que volvimos a ganar Pero por haber ganado el Clásico, ¿no? Se los vio muy firmes en la defensa, era uno de los puntos bajos ¿Sentís que ahí es toda la clave para empezar a ganar el partido? Sí, yo creo que siempre la defensa es la clave nuestra, ¿no? El estilo de juego que tenemos Yo hace tres años y medio que estoy y siempre fue el punto fuerte nuestro Y bueno, este último partido cometimos errores Errores que, bueno, ahora tratamos de corregirlo Y bueno, por suerte salió todo bien en el partido que pasó Pero sí, nosotros tenemos que afirmarnos atrás Fijate que fue uno de estos dos partidos que pasamos que perdimos Pero después, antes de eso, no habíamos cometido errores Y mantuvimos un buen promedio de goles en contra Era uno de los equipos menos goleados Claro, entonces, bueno, eso nos ponía mal a nosotros Más que nada a mí, me tocaba a mí, a todos La línea volante y defensiva, obviamente, te pone mal, ¿no? Y eso nos hace laburar más, la semana más, para revertirlo Y bueno, el partido que pasó Mostramos una seguridad y le dimos confianza a los delanteros Tuviste la suerte de cumplir 100 partidos en Almirantes ¿Qué opinión te merece? No, la verdad que muy contento Muy contento porque cumplirlo acá en este club Y de la manera que lo hice, ¿no? Contra Chicago, me tocó salir de capitán Se ganó, creo que los cumplí con todos los condimentos extra Que uno puede pedir, ¿no? Lógico Ahora viene Olimpo, un rival más que complicado El líder del campeonato y de visitante Contra un rival así, ¿sirve sumar de a uno? ¿O se va a ir a Bahía Blanca por los tres puntos? Y no, la verdad que como estamos tenemos que ganar Tenemos que ganar los dos partidos que vienen Bueno, el local, el otro, ni que hablar, ¿no? Pero este partido hay que salir a pelearlo A complicar el juego de ellos Y a ganar Obviamente que si no se puede Si se trae un empate, bienvenido sea, ¿no? Pero creo que la idea es ir a hacer el mismo partido con Chicago Ordenado atrás Darle confianza a los delanteros Y con los delanteros y el peso que tenemos ofensivo No, 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 no